La primera edición del campus de Rubén Mañano fue un éxito que sus organizadores atribuyen al hecho de haber encontrado la sede ideal. No nos vamos a arrepentir de este campo en absoluto porque todo está saliendo de maravilla. Te digo que las instalaciones brindan todo, unos dormitorios comodísimos, un lugar para las comidas, este gimnasio, una cantidad de salones de uso múltiple. Imaginate que tiene arriba de 30 hectáreas el club. Yo tuve intenciones de hacer un campus ya tiempo atrás, pero realmente no encontraba el lugar que me pareciese que se le podía dar algo realmente digno para poder desarrollarlo. Creo que en marzo me llamó Alejandro Casetay para que viniese a ver el club Maccabi, acá en San Miguel, a través de Natalio Fulmán, que realmente cuando me lo mostraron me encantó el lugar. Y ahí decidimos que sí o sí lo hacíamos. Salgo, salto, giro, salgo. El campo de deportes de Maccabi, en San Miguel, tiene un enorme gimnasio en el que se armaron las estaciones bajo techo. Pero además, cuando el clima lo permitió, se utilizaron las instalaciones al aire libre para el centenar de chicos que participó. Las capacidades que hay en cuanto a dormir se puede tener hasta 300 chicos. Acá realizan la COSAT, que es un torneo de tenis, donde albergan, no sé si los 400 durmiendo, pero 400 chicos vienen acá a realizar ese torneo internacional. Muchísimos. Pero para invierno, si tuviésemos que hacerlo con el básquet, yo le decía a Rubén, sabiendo lo bien que trabajás vos y cómo te querés dedicar, por los espacios que nos quedan, que no podemos utilizar el aire libre, hoy por ejemplo está lloviendo y hace mucho frío, no creo que deberíamos tener más que 100, porque va a haber estaciones superpobladas y vos no vas a poder dedicarte como yo sé que vos querés. Es conocida la dedicación del ex entrenador de la selección a su trabajo docente. Pero, ¿qué hizo de especial esta vez? Yo lo que vi hacerle a Rubén en este tiempo, no se lo vi hacer a ninguno en ningún campus. Está filmando chico por chico para corregirle el lanzamiento y después mostrarle individualmente sus falencias. La verdad que ese tipo de cosas no lo hizo cualquiera. Hemos filmado jugador por jugador la categoría jugada en el licitadete para corregirle el tiro. Hay que estudiar eso, tener charlas personales con ellos. Yo estoy grabando con la atendente las cosas que veo para hablarles, entonces me lleva tiempo. Me encantaría jugarme un metegole, sobre todo metegole, me encantaría, sí, mucho. Es una de esas me engaño. Los chicos tuvieron intensas horas de básquetbol, pero también se distendieron en otros ambientes. No todo fue gimnasio, ya que la intención de los profesores es transmitir algo más que correcciones deportivas. Acá se van haciendo hábitos, hábitos de orden, que por ahí un chico no lo tiene en su hogar, hábitos de horario. Hábitos de higiene, dejar de lado un poco el egoísmo individual en pos del bien común. Porque lo importante es el cooperativismo de grupo. Lo importante no es si yo quiero ir a tal hora o a tal otra. Y tienen la suficiente tiempo libre y libertad como para distraerse con las magníficas instalaciones, con salas de juego y todo. Así que es una transmisión de valor que va a llevar desde un campo que era deportivo a la imagen y sin embargo lo transmite a la casa. Unir esos valores y hábitos equipistas con el juego es algo que los chicos terminan haciendo casi naturalmente. Aprender a jugar al básquet, ser mejor compañero, pasar a la pelota. No la paso mucho, no sé, soy así. Cambiar los hábitos en un campo creo que es difícil, sobre todo técnico hablo, ¿no? Pueden cambiar hábitos en cuanto a los valores, sí. Pero técnico es muy difícil porque tienen registrado, habría que insistir en eso. Pero si se llama en una parte conceptual y ellos después provocan sus propios cambios, más positivo todavía. Incluso se van a ir con una evaluación para hacerles ver lo que es a nuestro modo de ver los cambios que tiene que generar. Lo mejor también es las cosas que nos enseñan acá, ir y hacerlas en los clubes con solos o con algún compañero que te quiera acompañar. Nos estamos divirtiendo más que nada, aprendiendo conceptos nuevos que para ahí no los teníamos incorporados. Para después aplicarlo donde jugamos nosotros, en nuestro respetivo club. Hay algunas cosas que sí, que no teníamos claras, pero yo ahora, aplicar sí, voy a aplicar algo mejor. Mientras los chicos se van a descansar un rato, nos despedimos hasta la próxima entrega. Como siempre, con nuestro saludo habitual.